Hola que tal mis grandes amigos de Lima Norte Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística Para este sábado 13 de abril Sábado 13 de abril llegamos todos a celebrar el cumpleaños de nuestro gran amigo Rolly Chamaya Esto será allá en el local Recital Camping Panamericana Norte Fuente Piedra Frente al grifo norteño Ahí nos vemos, tu amigo Javier Dolores y la super buena onda ¡Feliz cumpleaños Rolly Chamaya! ¡Levanten esas luces arriba! Y cada vaso brinde sus nombres ¡Miria Gluta! Te está tomando ilusionado ¡Qué goza Javier! Y cada compadre brinde tu nombre ¡Ema, ama! ¡Salud Fidelita y Miria! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miria a mí! ¡Miria a las hermanas del agua! ¡Cucarillo! ¡Sigue! ¡Pero que goza la gente hermosa y la guapa! ¡Miria a las hermanas del agua! 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 ¿Quién es él? Ese hombre Ese soy yo Por ellas aunque malparen Samañadito Y la linda Emilia La agua Está bailando con su Amar Con su madrecita linda Su patita preciosa Querida Sígane, sígane Vamos a mantener Pompina la cintura Pompina la cintura Pompina la cadera Y la vuelta Y la vuelta La soltera ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Para allá, para acá Para allá, para allá Para allá Unida más Samañadito Sígano Cadera Baila, baila, baila ¿Cómo se baila? Allá hay caras Caruas ¡Vamos, Dilín! ¡Vuelve, sí! ¡El Cajatandino! ¡Es el encanto del Cajatango! ¡Vente a la sola isla! ¡Dale, Dilín! ¡Dale, Dilín! ¡Luzame, Dilín!